Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Ondaluz Televisión. Comenzamos el repaso de la actualidad de Estepona en este lunes 23 de septiembre y lo hacemos hablando de emprendedores. Evitar que buenas ideas se queden en un cajón por falta de recursos económicos. Este es el objetivo de una nueva línea de ayudas llamadas Innoactiva 6.000 y promovidas desde el Instituto Andaluz de la Juventud de la Junta de Andalucía. Los socialistas calculan que al menos 283 andaluces menores de 35 años se verán beneficiados. La Junta de Andalucía quiere luchar contra la fuga de cerebros en la comunidad autónoma. El Instituto Andaluz de la Juventud abre el plazo de solicitudes para una nueva línea de ayudas Innoactiva 6.000 destinadas a que jóvenes titulados pongan en marcha sus proyectos empresariales. El plan lo otorga el Instituto Andaluz de la Junta de Andalucía y el plan se llama Innoactiva 6.000. Es un plan que concede subvenciones a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía para poner en funcionamiento proyectos empresariales de nueva creación que cuenten al menos con dos o más socios y que el domicilio social de la empresa radique en Andalucía. Dirigido a jóvenes menores de 35 años titulados universitarios o que posean un ciclo formativo de grado superior, el organismo andaluz destinará 1,7 millones de euros, por lo que desde las filas socialistas calculan que 283 andaluces podrían verse beneficiados con subvenciones de hasta 6.000 euros. Uno cuando va a iniciar un proyecto empresarial se enfrenta a diversos gastos y principalmente estas ayudas es para los gastos derivados de constitución y registros de la empresa y también para los gastos de adquisición de equipos informáticos, mobiliario, inmovilizado tanto material o inmaterial. Siempre se tienen que justificar estos gastos para el funcionamiento de la empresa. Ejemplos de estos gastos, ¿no? Pueden ser licencias de software, dominio web, maquinaria o incluso para una propia reforma de un local en el cual vamos a iniciar la actividad. Los proyectos que obtengan estas ayudas deben contar con un informe de viabilidad realizado por entidades públicas como la Fundación Andalucía Emprende, ayuntamientos o diputaciones o por organizaciones privadas como la Confederación de Empresarios de Andalucía o Cámaras de Comercio. Entre los criterios que tendrán más en cuenta a la hora de otorgarlas destacan los proyectos y más demás sí. Habrá unos criterios de valoración, los cuales se tendrán en cuenta para conceder estas ayudas y los voy a enumerar por orden decreciente de importancia y su ponderación. Los proyectos que desarrollen patentes y más demás sí de las universidades andaluzas, proyectos aprobados por Cátedra de Emprendedores, proyectos resultados de tesis o investigaciones, proyectos promovidos por licenciados o graduados universitarios, ya sea un licenciado normal, un graduado o un máster o incluso también doctorado, proyectos promovidos por titulados de ciclo formativo de grado superior. Se tendrán muy en cuenta también los proyectos que creen empleo, dado que la situación de hoy día, como todos sabemos, es crítica y todos aquellos proyectos que estén destinados a una creación de empleo se tendrán muy en cuenta. También sostenibles con el medio ambiente, algo que también es muy importante hoy día. Los interesados tienen hasta el próximo 15 de octubre para presentar las propuestas en el propio Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga. El PSOE de Estepona ofrecerá además información sobre la iniciativa en su sede local. La Asociación Inluana está de aniversario, cumple en cinco años, fomentando el conocimiento del patrimonio de Estepona y de la comarca. Este fin de semana lo celebrarán con multitud de actividades, entre ellas destaca una ruta de senderismo por la bella Sierra Bermeja. La Asociación Inluana celebra su quinto aniversario, un colectivo que nació como una página de documentación de itinerarios en bicicleta de montaña por el extremo sur de Andalucía y que con el tiempo se ha convertido en un portal de referencia en la comarca. En los cinco años de actividad de Iluana, su página y sus actividades se han convertido en un referente para todos los investigadores que nos dedicamos al estudio del sur peninsular en cualquiera de sus facetas. La arqueología, la historia, la etnografía, la fotografía, cualquiera de los aspectos de cualquier disciplina científica ha sido tratado por Iluana, por los compañeros y amigos de Iluana, y hay alguna referencia en su página a cualquier aspecto de cualquier actividad que a uno se les pueda imaginar. Entonces, cuando me plantearon participar en esta celebración del quinto aniversario, pues no pude por menos que contribuir, aunque fuera con una muy modesta aportación, y devolverles de alguna manera todo ese ingente trabajo, toda esa labor que desarrollan y a la cual estamos tan agradecidos todos los investigadores que accedemos a todos estos recursos que ellos han recopilado y puesto en línea para que sean de fácil acceso por todo el mundo. Para celebrarlo, el colectivo, en colaboración con el Consistorio, ha organizado diferentes actividades para este fin de semana. El sábado el escenario será en la calle Villa. Han planteado dos jornadas de actividades. El sábado por la tarde, a las siete de la tarde, se inicia en la calle Villa, la presentación del evento y, a continuación, un pase de fotografías en los que intentaremos resumir una parte de los momentos que hemos vivido en estos cinco años. Son bastantes, por lo cual será un resumen, porque tengo una base de datos documental bastante amplia. Pero, bueno, es una forma de que sea de dar una visión significativa de todos estos elementos que pasan habitualmente desapercibidos y que nuestro objetivo ha estado ponerlos en valor. A continuación, pues, quisiéramos haber invitado a un montón de amigos a hablarnos del patrimonio, pero, bueno, hemos optado por el que tenemos más cercano, que es Ildefonso Navarro, un magnífico comunicador, y va a hablar de la historia de Estepona. Bueno, ahora lo contará él, actualizada o nuevas interpretaciones a raíz de lodo, descubrimientos que se van efectuando con las obras de remodelación de las calles. Y luego visitaremos el Museo Arqueológico de Estepona, una muestra muy interesante del patrimonio y de la historia de nuestro término municipal, y terminaremos con una copa, pues, para, ya en un ambiente más amigable, intercambiar opiniones. Y el domingo, la celebración se traslada a la propia naturaleza, con una ruta de senderismo. El domingo por la mañana vamos a hacer una ruta por la cima de Sierra Bermeja, una ruta de unos seis kilómetros. Es por sendero, no es por camino. La dificultad es media, pero, sin embargo, es una ruta que pueden hacer incluso los niños que estén mínimamente acostumbrados a andar por la montaña. Tiene intereses, por supuesto, paisajísticos, porque tiene vistas hacia la costa y hacia el Valle del Genal, y hacia las cimas de la Sierra Bermeja, pero también tiene importantes elementos que destacar de interés natural, porque, como sabéis, en las cimas está el pinsapo, pero también hay numerosos endemismos que vamos a intentar descubrir a lo largo de la ruta. Y luego hay, pues, otros aspectos etnográficos relacionados con las cimas, como son la explotación de la resina de los pinos, las explotaciones mineras que han tenido lugar en las cimas y más bien en la cara norte de Sierra Bermeja, y elementos históricos de, bueno, pues, la visita de ilustres personajes que, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, visitaron esta zona porque la consideraban la mina de España más famosa en minerales. Por último, intentaremos llegar, los que puedan, a la cima del Cerro del Castellón, que se llama El Realillo, donde hay los restos de una fortaleza que algunos autores consideran que fue donde tuvo lugar la conocida como Rota del Calaluy, que es la última victoria del islam andalusí en la península. El edil de patrimonio histórico, el popular José María Guerrero, ha destacado la importante labor que realiza Isluana, fomentando la promoción y respeto de nuestros espacios naturales. Dos fotógrafos llevan desde el pasado 1 de septiembre recorriendo la carretera nacional 340 y capturando todo a su paso, de Barcelona hasta Cádiz, pasando por Estepona, donde hemos tenido la oportunidad de charlar con ellos sobre este interesante proyecto. Ilusión, azar o destino, 1.246 kilómetros por delante y mucho carrete para la cámara fotográfica. Son los ingredientes que conforman el nuevo proyecto de los fotógrafos Pascual Martínez y Vincent Saez, que persigue capturar todo aquello que se pasee delante de sus objetivos a lo largo de la conocida Nacional 340. Surge principalmente porque mi vinculación personal a la carretera es, yo nací en el kilómetro 617 de la 340, entonces es una vinculación muy personal y he vivido 17 años en ese kilómetro exacto. Vivir al pie de la carretera y ver todo lo que pasaba en la carretera es lo que me empujó a que nos planteáramos ver qué ocurría en la 340, tanto al norte como al sur, porque fue casi, casi justo en la mitad del trayecto. Entonces, es la principal motivación. Querían sentirse como turistas al uso, por eso de dejar algo a la improvisación. De ahí el título. Bueno, ese título ha sido complejo de llegar al título, pero es improvisada porque el viaje es un viaje improvisado, una quimera porque al final no sabemos lo que nos va a deparar el viaje y de un turista por accidente porque de alguna manera hemos sido, somos turistas de esa carretera y de todas las poblaciones por las que pasa la carretera, pero somos turistas accidentales, de alguna manera intentamos camuflarnos entre ellos, de hecho en muchísimos sitios nos confunden con turistas, pero somos turistas accidentales, es decir, nosotros hemos provocado el ser turistas de esta carretera. El 1 de septiembre partieron de Barcelona con Destino Cádiz, un recorrido en el que confluyen paisajes, personajes y anécdotas, marcados por el carácter analógico. El resultado final no será visible hasta concluir el periplo. Está siendo bastante gratificante, bastante fructífera en cuanto al tema fotográfico, que es el que nosotros estamos desarrollando, bastante cansada también, sorprendente por momentos, es decir, es algo de lo que comentamos mucho, que no nos arrepentimos de haber comenzado esta experiencia, a pesar de las cosas malas que puedan haber pasado, sobre todo porque las cosas buenas que nos han ocurrido ya de posible dan el valor que tiene este proyecto en sí. No obstante, las redes sociales también tienen cabida en esta aventura, haciendo partícipes a todos sus seguidores y amigos de Cada Alto en el Camino, a través de Facebook, Twitter, Instagram, un blog creado para ello y la página web del colectivo. El proyecto es totalmente analógico, lo que es el corpus del proyecto, porque llevamos cámaras analógicas, pero sí nos queríamos aprovechar de lo que son las redes sociales y hacer un diario de ruta, porque tenemos bastantes seguidores, por suerte, que querían saber dónde íbamos a estar, qué íbamos a hacer, y todos los días vamos contando a través de un capítulo lo que va ocurriéndonos, por dónde pasamos, qué hacemos, y hacemos fotografías con el móvil para dejar constancia. Luego, aún así, cuando termine el viaje y termine esa parte de diario de ruta, que es como le hemos llamado a los capítulos, seguiremos informando del proceso de edición del trabajo, tendremos que montar vídeos que hemos ido haciendo a lo largo del camino, es decir, hemos hecho, tenemos muchísimo material y queremos, de alguna manera, hacer partícipe a toda la gente que nos ha apoyado de lo que es el proyecto en sí, es lo más interesante. Nuestro municipio también ha sido parada obligatoria. Así nos cuentan estos dos fotógrafos sus primeras impresiones al conocer por primera vez el municipio. Pues la verdad es que Estepona nos ha sorprendido bastante. No conocíamos nunca, ninguno de los dos habíamos venido a Estepona y nos ha sorprendido mucho, hemos arrancado por lo que es el casco antiguo y ver esas maravillosas calles, esas callecitas en cuesta, de casas blancas, con todas sus macetas, sus geranios, y cada callecita con macetas de colores. Es algo que nos ha encantado. De allí nos hemos dirigido ya hacia lo que era la playa, hemos recorrido todo el paseo marítimo hasta llegar al faro y hasta llegar a la lonja. O sea, ¿qué vais a ver? Vais a ver fotografías de lo que es ese casco antiguo, de lo que es esa playa, de lo que es esa lonja también un poquito. ¿Los peces voladores? Sí, los peces voladores, como el pez volador que un pescador nos ha regalado, explicándonos el proceso de secado de esos peces. Y bueno, ya nos queda todavía mucho por ver, queremos seguir un ratito más aquí y a ver qué nos depara. Mientras aún le quedan paisajes por descubrir e instantáneas por tomar, ya piensan en qué vendrá después y nos avanzan en exclusiva su temática. Sí, sí que hay bastantes proyectos. Pascual y yo formamos un colectivo que se llama Niño Rojo Project y sí, tenemos a través del colectivo bastantes proyectos en el horno. ¿Os podríamos avanzar un poquito del siguiente? A ver, una exclusiva sería esa. Sí, es decir, va a ser una exclusiva del proyecto que tenemos planteado. El título también es un poquito, igual que este se llama en la improvisada Quimera, un turista por accidente, también es un título un poquito atípico. Y se va a llamar De Mayor Quiero Ser Guiri. Sí, y va a ir un poquito enfocado en lo que es la zona turística próxima a la zona de donde nosotros venimos, próxima al sur de Alicante y la zona de Murcia. Nosotros también hemos sido parte de su proyecto y nos hemos prestado a posar para un retrato. ¿Quién sabe cuál puede ser el resultado de unir dos almas artísticas y un largo camino que ha visto pasar a millones de viajeros? Nosotros seguiremos pendientes. Y cambiamos de tercio y nos centramos en el deporte, porque Unicaja y Real Madrid se midieron el pasado sábado en el pabellón de la Lobilla de Estepona, en el marco del tercer torneo internacional de baloncesto Costa del Sol. Los malagueños se hicieron con la victoria en un partido más que emocionante. En la puerta el cartel de entradas agotadas, y es que el mejor baloncesto estuvo presente en el pabellón de la Lobilla de Estepona el pasado sábado, de la mano del tercer torneo internacional Costa del Sol de baloncesto, organizado por la Diputación de Málaga. Tras los partidos en Coim y Benavís, nuestro municipio fue el elegido para acoger esta tercera y emocionante cita entre el Unicaja y el Real Madrid. Entre el numeroso público, una gran mayoría de seguidores de los malagueños, que sufrieron hasta los últimos minutos del encuentro. Aunque también había quienes profesaban fervor a los blancos, como estos pequeños. Finalmente la victoria se quedó en casa, y el Unicaja se hacía con el trofeo en un torneo que se va consolidando como cita obligatoria en la provincia. Estos son algunos de los mejores momentos que pudimos vivir en el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí nuestro tiempo para la información en este lunes 23 de septiembre. Nosotros volveremos mañana en Ondaluz Televisión. Sigan informados de toda la actualidad de Estepona a través del digital Viva Estepona. No se olviden de ser felices. ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video.